¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Colme de Costa de Ámbar. Estoy aquí en mi casa, en el lugar en donde compongo las canciones, en donde las grabo y las maqueteo antes de mandárselas a la banda. También experimento un montón con diferentes sonidos y en donde me puedo tomar el tiempo de estar buscando como ese sonido de la banda, ¿no? O ese sonido que por lo menos yo como guitarrista y vocalista tengo que encontrar. Justamente muchas personas me han estado preguntando que cómo genero yo mis efectos y bueno, yo lo hago por medio de pedales. Y muchas otras personas que saben un poquito del tema me preguntan justamente qué tipo de pedales son, ¿no? En este video voy a estar explicando un poquito qué son los pedales y cómo genero yo los efectos y no solo yo, sino muchos de sus artistas favoritos seguramente. Voy a explicar qué pedales tengo yo y voy a enseñarles a imitar algunos de los efectos de algunas canciones de Costa de Ámbar. Ok, primero que nada, ¿qué son los pedales? Los pedales son estos pequeños carritos que yo tengo aquí y básicamente lo que hacen es modificar el sonido de la guitarra y generar diferentes efectos. Cada uno de ellos genera un diferente efecto. Entonces, comencemos. Yo utilizo pedales muy básicos. Tengo poco tiempo de empezar a comprar pedales. Yo antes utilizaba una pedalera multi-efectos. Entonces, los pedales que he comprado hasta ahora son pedales que todo guitarrista debería de tener. Hoy estoy tocando con una Telecaster Squire americana. Le cambié las pastillas por unas Vintage Noiseless. Si tienen una Squire, les recomiendo muchísimo cambiarle las pastillas y cambiarle los tuners porque se desafinan bastante fácil. Entonces, el sonido sale de mi guitarra y llega a este pedal de aquí y pasa por todos los pedales y sale por este pedal de aquí. Y de aquí se va el amplificador que hoy estoy tocando con un Box AC15VR. Entonces, el primer pedal en la cadena de señal es de lo más básico, aunque es de los pedales más aburridos que existen y es un afinador. Así que voy a aprovechar. El siguiente pedal en la cadena de señal es un Wah. No diría que es un básico, pero es un pedal muy divertido que puedes jugar muchísimo en vivo, experimentando bastante y generar muchos diferentes matices con este pedal. Ese es mi sonido sin ningún pedal. Bueno, obviamente los pedales están hechos, como el nombre lo dice, para usarse con los pies. Entonces, puedes estar tocando y al mismo tiempo activar los botones. Los pedales se activan presionando los botones. En el caso de este, pues, como les digo, es con el pie y hacerlo con la mano es un botón bastante duro. El efecto ya está activado. El efecto ya está activado. Como les digo, se tiene que usar con los pies. El siguiente pedal es un pedal bastante básico. Se llama Drive o Distorsión. Este es un pedal de Electro Harmonics que se llama Hot Wax. Básicamente combinó dos de sus pedales, el Cryon y el Hot Tubes. Tienes dos Drives separados y puedes combinarlos y hacer como un Overdrive. Esta es mi guitarra sin efectos. Y este es con efecto. Si se fijan, le da más ganancia. Incluso el volumen aquí está bastante bajito. Y la distorsión también está muy baja. La voy a exagerar un poco para que vean la diferencia. Este es un pedal que casi todo el tiempo está encendido. El otro Drive de este pedal tiene un poco más de distorsión y es un poco más chillante. Este es sin el efecto. Esto es con el efecto. Voy a exagerar un poco más el efecto para que noten lo que digo. De que tiene más distorsión. Y más sustain. Y bueno, los dos efectos juntos solamente los utilizo como en partes un poco más protagónicas, por así decirlo. Y bueno, los dos efectos juntos. El siguiente efecto en la cadena de señal es algo que se llama trémolo. Y bueno, este es un TR2 de la marca Boss. Este efecto casi no lo utilizo en vivo, pero me parece un sonido bastante relajante como para estar tocando aquí en casa. Definitivamente lo tenía que comprar. Esta es mi guitarra sin el efecto. Este es mi guitarra con el efecto. Este es mi guitarra con el efecto. El siguiente efecto tengo que aceptar que es mi efecto favorito. Y este pedal tiene un chorus excelente. Este es un MXR Analog Chorus. Y bueno, como el nombre lo dice, es un coro. Agrega más cuerpo a tu guitarra y hace parecer como si tuviera más voces acompañándola. No sé, suena muy lindo. Este es el sonido sin el chorus. Con el chorus. Agrega más cuerpo a tu guitarra y hace parecer como si tuviera más voces a tu guitarra y hace parecer como si tuviera más voces. El último pedal en mi cadena de señal es un pedal que se llama Delay Workstation y es de la marca Keeley de Robert Keeley. Y este es un pedal bastante recomendable porque tiene no solamente Delay, sino también Reverb en el mismo pedal. En botones separados y con controles completamente separados. Tiene ocho tipos de Reverb y tiene ocho tipos de Delay. Así que me gustó mucho esta compra. No les voy a enseñar los ocho efectos de cada uno porque me tardaría horas. Pero les voy a enseñar dos de mis efectos favoritos de cada uno. Este es el sonido de mi guitarra sin efectos. Esto se llama Spring Reverb. El Reverb digamos que es como si estuvieras en un cuarto y tú puedes definir qué tan grande es el cuarto. El siguiente es el que casi todo el tiempo tengo encendido y es un Hall Reverb. Y bueno, el último pedal en mi cadena de señal. El último de los efectos en mi pedalera es un Delay. El primero que les voy a enseñar se llama Tape Delay. Y bueno, el último pedal. Y bueno, este es el que casi todo el tiempo tengo encendido y se llama Analog Delay, es de los más comunes. Este sería el efecto que utilizaría, por ejemplo, en Mientras Nadie Nos Ve. Yo tengo un pedal extra en mi pedalera que se llama Micro Clock Disaster Area. Y digo extra porque este pedal no genera ningún tipo de efecto, pero lo que hace es que le dice al delay a cuántos beats por minuto hacer las repeticiones. Lo atractivo de esto para un guitarrista es que al momento de estar tocando en vivo, por ejemplo, yo puedo estar tocando Mientras Nadie Nos Ve. Y si en la siguiente canción yo tengo que tocar Bien Por Ti, solamente tengo que seleccionar los beats por minuto, que yo ya tengo la configuración guardada. Y bueno, esos son todos los pedales que yo tengo. Ahora sí les voy a enseñar con estos pedales cómo pueden combinarlos para imitar el sonido de algunas de las canciones más icónicas de Costa de Ámbar. Así que comencemos. La primera canción que les voy a enseñar va a ser Miedos. Y bueno, esta canción es muy fácil de imitar. Solamente uso un drive, que es el crayon. No lo uso muy distorsionado. Utilizo un poco de chorus. Bueno, más bien mucho chorus. Y utilizo un hold reverb. Ese es y no tan exagerado. El siguiente sonido que les voy a enseñar. Va a ser lunar. Es básicamente lo mismo. También utilizo el chorus. También utilizo el reverb. Pero en este caso utilizo un spring reverb. Y en lugar de utilizar el crayon, utilizo el hot tubes. Que es mi otro tipo de distorsión. A este sí casi no le pongo distorsión porque es una canción muy romántica. Y más lenta. Menos protagónica para mi parte, digamos. Y suena algo así. Y suena algo así. El siguiente sonido que les voy a enseñar es mientras nadie nos ve. Solamente utilizo el hot tubes. No utilizo el reverb ni nada más. Con el fin de poder hacer notas más muteadas. Y como ya les había comentado, utilizo también el delay a 100 bits por minuto. El analog delay. Por último les voy a dar un pro tip de cómo tocar dos por tres. Lo hemos tocado algunas veces así en vivo y me gusta mucho esta versión de dos por tres. Además aquí en casa puedo tocarla de esta manera para mantener el ritmo. Porque utilizo el delay. Para los efectos de esta canción utilizo el hot tubes. Y le agrego un delay también análogo con 105 bits por minuto. Lo que hace esto es que cuando tú tocas el arpegio, esto genera como una especie de ambiente. Con el tratamiento. Lo que hace esto es que me gustan. Escribete. Le digo Y bueno eso fue todo por mi parte Yo soy Colme de Costa de Ámbar Les agradezco muchísimo que hayan visto todo el video Dejen sus comentarios aquí abajo Cuál fue el pedal que más les gustó Cuáles son los que ustedes tienen Cuáles son los que les gustaría tener Los invito a que le den me gusta Que se suscriban Y que nos sigan en todas nuestras redes sociales Como arrobacostadámbar Les mando a todos un abrazo cálido Y muchos saludos